Último momento. Que iba a ser a las 8 de la mañana que fue la hora en que ingresaron a este terreno los miembros de la Policía Nacional, la Policía Preventiva, la Policía Nacional Preventiva, también la Policía Militar, los Tigres, miembros del Ministerio Público, también los miembros del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, quienes llegaron hasta esta zona. Y hoy pues ya lo que es esta máquina que desde temprano estaba aquí pues ha comenzado a destruir las casitas y algunas covachas que se encontraban en la misma, como podemos observar en este momento. ¿Cuántos son aproximadamente los pobladores que están afectados? No, dice que no sabe la amiga. ¿Usted sabe cuántos son los pobladores? ¿Cómo dice? ¿Cuántos son los que vienen acá? ¿Aquí? No, yo no sé. ¿No es de acá usted? No, no, no. Yo vivía, pero yo tampoco vivía aquí. ¿Ah? Ah, bien. Son pobladores que vienen a ayudar a otros en este sector. No saben las cantidades, pero en la mañana nos aseguraban de que eran aproximadamente entre 150 y 300 las personas. El abogado José Arita, quien es el Comisionado Regional de Derechos Humanos, también ha estado acompañando acá en este desalojo a los miembros del Poder Judicial que han venido a leer la orden de desalojo. Abogado, ¿cómo se ha iniciado este proceso? ¿Fue correcto lo que se ha estado realizando? Bueno, inclusive déjeme decirle que la población pidió un espacio de tiempo para que su apoderada legal pudiera venir a la zona y presentar alguna documentación que conllevara a poder de alguna manera analizar si había una situación civil pendiente o algo por el estilo. Lamentablemente no sabemos, no se presentó nadie en representación de ellos y bueno, la diligencia judicial se ejecuta normalmente. Ahora, una, dicen que tienen más de 13 años de estar acá. Bueno, esos son aspectos que habría que acreditarlos ante el tribunal. Acá entendemos nosotros que han habido ya en fechas anteriores otro tipo de desalojos donde las personas no sé si serán las mismas las que se han vuelto a instalar como tal, pero hoy se realiza esta diligencia por orden del juzgado y nosotros atendiendo esa solicitud que nos hizo el juzgado nos hemos hecho presencia. ¿El juzgado de letras de aquí de La Ceiba? Es correcto, el juzgado de letras seccional de acá de La Ceiba nos ha solicitado la presencia y nosotros hemos dado fe desde las 8 de la mañana cómo se van desarrollando todos estos eventos. Muchas gracias, abogado José Arita. Lamentablemente acá en este sector donde estamos casi no hay pobladores que quieran hablar con relación a esta situación, como podemos observar. Amiga, nos permite, un segundito. ¿Qué le dijeron los personeros del Ministerio Público para este desalojo? No, es que la verdad que mi mamá era la que se había venido para ahí, pero... ¿Esta es la casita de ella? Sí, es la que están deshaciendo ahorita. No es de ella, sino que se la habían dado para que viviera. ¿Quién se la había dado? No sé. O sea, ¿otra persona? ¿Le pagaban a ella porque viviera? No, se la habían prestado para que estuviera. ¿Ah, se la habían prestado? Sí. ¿Pero es otra persona afuera? Sí, es otra. No sé, si es otra persona que les le había dado para que ella viviera en ella porque estaba sola. Bien, muchas gracias. Esta casita es de una señora que dicen que le habían dado para que viviera acá en la misma. Bueno, eso es lo muy normal en las invasiones. Otros son los propietarios y a veces le dan a otras familias para que vengan a vivir y que les cuiden el lugar. Lógicamente, una vez que se gane el caso, pues venden los solares a precios elevados y poniendo en riesgo a veces la familia. Esto es lo que está pasando aquí en la colonia Nueva Esperanza. Aquí queremos también ratificar de que se han realizado más de tres desalojos en el mismo sector. Desalojan hoy, ya mañana se vuelven a instalar nuevamente y es un juego del ratón y el gato lo que se sigue dando en este terreno que lo reclama como él. El señor terrateniente de la ciudad de La Ceiba, el señor Noé Castillo, el ingeniero Noé Castillo, quien pues dentro de este predio también está incluida lo que es la calle 8, que es el terraplén donde antes se recorría el ferrocarril nacional. También supuestamente está dentro de la escritura del señor Noé Castillo, cosa que ahora ahí va a pasar la calle 8 de la ciudad de La Ceiba y ahora lógicamente con ese proyecto, el costo de la tierra en este sector se eleva y por esa razón después de 13 años de vivir los pobladores, casi 300 en este sector están siendo desalojados en la ciudad de La Ceiba. Esto es lo que tenemos que informar con relación a este hecho en el cual por el momento no se han presentado incidentes lamentables. Solo al inicio cuando llegaron los miembros de la policía, cuando se iba a comenzar con la retroexcavadora a botar los cercos, en ese momento lanzaron una piedra sobre el conductor de esta máquina, el cual pues se rehusó a continuar con el trabajo mientras no le dieran seguridad. Esto es lo que tenemos, la información que tenemos desde la ciudad de La Ceiba, Carlos Córdoba y Ramón Maldonado.